La Unión Eléctrica informa que existe una afectación desde la provincia de Matanzas hasta Guantánamo y que hasta el momento se desconocen las causas. Igualmente, este sábado varios municipios de La Habana sufrieron afectaciones por un disparo automático por frecuencia, DAF por sus siglas. Esto ocurre al salir de forma imprevista o repentina una planta generadora con una potencia determinada y el sistema en su conjunto necesita liberar esa carga hasta tanto se pueda recuperar la potencia de generación perdida anteriormente o dar las afectaciones al servicio por déficit de generación, los apagones. Así lo explicó la empresa eléctrica de La Habana en su cuenta de Telegram. Para ofrecer información actualizada sobre la situación del Sistema Electroenergético Nacional se encuentra en la UNE el periodista Bernardo Espinosa. Bernardo, buenas tardes. Sí, buenas tardes compañeros. Efectivamente, la señal del Canal Caribe, el sistema informativo de la televisión cubana, Cuba Visión, y también estamos a través del sistema de la radio cubana desde la Unión Eléctrica en el edificio del Ministerio de Energía y Minas. Vamos a informar a la teleaudiencia y a los oyentes del país que a las 10 y 56 ante Meridiano de este sábado ocurrió una falla en el sistema eléctrico nacional. Falla que provocó la desconexión del sistema en los territorios, en las provincias desde Matanzas hasta Guantánamo. Para conocer elementos de lo ocurrido en el sistema eléctrico nacional, cómo de manera progresiva se están restableciendo las cargas y el servicio en territorios de estas provincias y otros elementos asociados a esta falla. Nos acompaña el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes para todos televidentes y los televidentes. Efectivamente, a próximos 10 y 57 minutos ocurrió un error de operación, un error humano, en la asociación de Matanzas a 220.000 volts de tensión. Y ese error provocó que se quedara, o sea, se enfriara, se quedara sin energía la asociación de 220.000 volts de la asociación de Matanzas y provocó la caída del sistema desde Matanzas hasta Guantánamo. Quiere decir que se quedó sin servicio desde la provincia de Matanzas hasta la provincia de Guantánamo. Por supuesto, cuando se cae el sistema en esa región, salen de servicio todas las unidades generadoras que están entregando potencia en la región oriental. También queda la termoeléctrica de Guitera en esa área que estaba en un proceso de arranque, como hemos explicado por la mañana. Se paró el arranque de la termoeléctrica de Guitera y salieron de servicio también las tres unidades de la termoeléctrica de Santa Cruz que estaban entregando energía. Quiere decir que se quedó el sistema con generación en Mariel, o sea, la termoeléctrica en Mariel con sus dos unidades, la unidad 5 y la unidad 8, la generación móvil que está ubicada en Mariel con los motores de 18,4 megawatt que también están ubicados en esa localidad y la generación móvil que está ubicada aquí en la bahía de La Habana y en el gas Boca de Jaruco. El resto de la generación del sistema quedó fuera de servicio en el momento de la avería. Rápidamente se comenzó el proceso de restauración del sistema. Ya en este minuto ya entró la unidad número 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz y ya hay energía hasta la provincia de Santa Espíritu. No quiere decir que todos los consumidores de estas provincias estén con servicios. Hay un nivel de afectación, pero ya hay energía en la subestación de Santa Espíritu, 220.000 volts. Y ya, repito, la unidad número 2 de Santa Cruz entró en servicio. Está en arranque con cadena encendida la unidad 3 de esta propia termoeléctrica. Y también la unidad de la termoeléctrica de Antonio Vitera, también en las próximas horas ya se nos va a incorporar nuevamente el sistema. Está en sentán en proceso de arranque también. Y la unidad 3 de la termoeléctrica de Carlos Manuel de Céspedes, que también está en proceso de arranque. Esto es un proceso que es por latino, que es gradual. Ya tenemos energía, repito, hasta la provincia de Santa Espíritu, con un nivel de consumidores con servicios. La generación está deprimida todavía. Solamente hemos entrado una de las unidades que estaban en servicio, que salieron de servicio una vez ocurrida el evento. Y en la medida que tengamos más unidades generadoras en servicio, que las que están previstas, que están más cerca de entrar, la unidad 3 de Santa Cruz, la unidad de la termoeléctrica de Antonio Vitera, y la unidad número 3 de la termoeléctrica de Carlos Manuel de Céspedes en Fuego, se irá incrementando el servicio del suministro de energía eléctrica en las provincias hasta donde hay energía. Y se va a seguir avanzando, energizando otras subestaciones, ya más al este de la provincia de Santa Espíritu. Y en función de que tengamos disponibilidad de generación, podemos ir también incorporando un nivel de carga. Importante decir que tenemos en las provincias donde no hay servicio eléctrico, tenemos microsistemas que en este minuto están funcionando. Tenemos aproximadamente 60 más bocas que se están entregando por esa vía. O sea, que la generación distribuida tiene la facilidad de que pueden hacer ese microsistema y dar servicio eléctrico aislado del sistema interconectado nacional. Y así está sucediendo. Tenemos un grupo de islas, 3, 6, 9 islas en este minuto que están funcionando en el sistema eléctrico que propicia un nivel de garantía de servicio superior a la que pueden crear el sistema interconectado en este momento que nada más llega hasta Santa Espíritu. Para las provincias al este de Santa Espíritu tenemos estos microsistemas que están sirviendo un nivel de carga. Y bueno, va a permitir ir parlando la situación en la medida que nosotros podemos ir llegando con el sistema eléctrico a esa región y ir energizando las principales unidades generadoras que tenemos que llegar a Novitas y también a la termoeléctrica de Rente.